Ya, 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 no me quiero darte No deja que yo te agarre, baby Con besos en el cuello pa' calmar la seda Mi mano en tu cadera pa' empezar como ves Dale, vamos a bajar, mano Va, 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 va Gira, guérgate, guérgate Hombre ya, es fuckwee, chípa, chípa Ya no de comerte, ahora somos fuertes Quiero tenerte, yo te voy a negar Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no me voy a jugar que soy el normal Sabes que tus amigas no la haremos usar Pero inventaré, parte con parte No ocurre ser nemosa, si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos paro ya No te lo voy a negar Estamos paro ya Vamos, 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 baila Placada, placada Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Se habla de comerte Corazón más fuerte Quiero tenerte Y te voy a negar Give it a little bass